Inventario 17BE10058 corresponde a un vehículo Nissan Platina modelo 2003 color arena Presenta daño en la parte frontal, daño en la suspensión delantera izquierda Daño también en su costado derecho, se encuentra totalmente dañado En su parte delantera se encuentra suelta y rota, el cofre dañado Ambos faros se encuentran rotos, su refuerzo de fase ha doblado Pasamos a la parte del motor Parte frontal se encuentra desarmada, las piezas dañadas en el interior Alcanzamos a ver su batería, su computadora, su portafiltro de aire, el marco redidor totalmente dañado Alcanzamos a ver los depósitos del lado izquierdo La caja de fusibles se encuentra rota Pasamos a su costado izquierdo, cuenta con rines placasero La suspensión delantera izquierda se encuentra totalmente prensada El ring y la llanta dañados, el parabrisas deshecho Ambas puertas del lado izquierdo dañadas Espejo izquierdo roto Alcanzamos a ver su toldo totalmente doblado Totalmente dañado Pasamos al interior, texturas de tela, vestiduras sucias El vehículo es estándar, cuenta con un módulo de estéreo no original, sin la carátula Cristal de la puerta delantera se encuentra roto Su llanta trasera se encuentra baja, posiblemente dañada, el ring doblado Pasamos a la parte trasera, el faldón totalmente prensado No cuenta con la calavera izquierda, posiblemente rota Su cristal medallón se encuentra roto El interior de la cajuela, alcanzamos a ver la parrilla Cuenta con su radiador y condensador dañados Cuenta con el gato Su llave de cruz Su llave, perdón Unas señales de carretera Lancho de arrastre Cuenta con su llanta de refacción Calavera derecha rota Su tapa cajuela totalmente dañada Pasamos a su costado derecho Totalmente deshecho Prensado Ambas puertas El toldo Rimes del lado derecho doblado Llantas dañadas Acanzamos a ver la torba y su ventilador El módulo de estéreo Sin su carátula Espejo derecho roto Cusa picadera rota derecha Cusa picadera rota derecha Cusa picadera rota derecha